... Aquí seguimos desde este encuentro de la militancia donde van a premiar a un sinnúmero de militantes precisamente del campo nacional y popular y cuando hablamos de militancia no tenemos que olvidarnos nunca que tenemos militantes, presos políticos y para hablar un poquito del tema a lo mejor piensen ustedes que no daba el día pero a mí me parece que, y lo saben quienes me conocen que para mí hablar de los presos políticos es necesario todos los días hasta que no haya un solo preso político ¿Es así, Rusconi? Sí, por supuesto, es la imagen del país que no queremos o sea, del país intolerante del que usa al sistema penal o al sistema judicial para perseguir las ideas contrarias un país antidemocrático cada salida del sol cada abrazo a un hijo, a la esposa que un preso político no puede dar es la confirmación de que estamos en un modelo totalmente autoritario ¿Qué sabés? Se viene la Navidad concretamente y hay un clamor entre toda la militancia entre toda la gente de bien que transita la política y ese clamor es una Navidad sin presos políticos ¿Se puede esperar alguna novedad en este sentido? Bueno, yo creo que digamos, hay un conjunto de señales muy importantes los jueces empiezan a resolver a derecho y no las barbaridades que han firmado hasta hace unos años hasta hace unos días, digamos cambia el escenario normativo restringiendo más el uso de la prisión preventiva volviendo a que rija la garantía del juicio previo y de la libertad durante el proceso con lo cual, digamos yo creo que son casos no todos los precios políticos tienen el mismo escenario jurídico exacto pero hay muchas posibilidades que muchísimos de ellos pasen la Navidad en sus casas en libertad y si no, bueno pasaremos con ellos en sus casas y peleando por los que quedan la idea es que es un es un problema de todos incluso para los abogados que estamos en esto obviamente la preocupación en principio inicial es por nuestros clientes pero cuando vamos vemos a los demás precios políticos somos solidarios con ellos y vamos a pelear al lado de ellos hasta que no quede ninguno adentro que no haya ningún preso político digamos privado de su libertad y que no haya ningún preso injusto privado de su libertad esa es la pelea por un derecho penal que respete el Estado de Derecho que es el Estado que han destruido en estos años con una velocidad récord ¿no? este gobierno la velocidad que tuvo para endeudar al país y para destruir el Estado de Derecho no tiene parangón en Argentina parangonando un poco a Mafalda podríamos o podrías decir vos que cuando te aprendiste todas las respuestas te cambiaron todas las preguntas porque esta manera de llevar adelante el derecho es muy amañada no, a ver yo soy profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y no lo digo para ponerme una cucarra sino al contrario para transmitir que estuve a punto de renunciar a dar clase porque me siento responsable porque mamarracho como Bonadio salieron alguna vez de alguna facultad de Derecho digamos los fiscales que han generado este desastre han ido hay un juez Ercolini por ejemplo creo que actualmente todavía rige la escuela de la magistratura que él dirige en la Universidad de Buenos Aires entonces digo si la facultad de Derecho es el espacio de Ercolini no es mi espacio ¿no? esto es lo que tiene que ver acá bueno ahora esperemos que se reconstruya el oxígeno republicano digamos que empiece a ser las reglas que enseñamos a los chicos sean las reglas que rigen la vida profesional la vida de la justicia en la Argentina ¿no? Por último Maximiliano ¿crees firmemente vos que en esta nueva etapa se va a volver entonces a una justicia que esté de alguna manera independiente del poder político y no como ahora que es un apéndice más? Y bueno cuando uno lo escucha al presidente electo Alberto Fernández no puede menos que cuando empecé a escucharlo de nuevo digamos a emocionarme ¿no? escuchar esa crítica a la justicia que él hace al uso arbitrario de la prisión preventiva al juicio previo que son cosas obvias pero dichas en quien va a ser el presidente de la república nos devuelve una esperanza casi como cuando luego de la dictadura recuperamos la democracia ¿no? Más o menos recuperamos estamos recuperando el Estado de Derecho y bueno y justo nos toca el destino nos manda un presidente que es un jurista y un jurista que siempre jugó del lado de los buenos con lo cual bueno yo estoy muy feliz y hay que apoyarlo ¿no? Maximiliano Rusconi él es el abogado de Julio De Vido entre otros y te agradecemos muchísimo estas palabras y seguimos gritando nuestro pedido nuestro reclamo permanente de una navidad sin presos políticos enseguida dos minutitos y volvemos con alguien muy querido para mí así que Maxi te agradecemos muchas gracias a ustedes bueno si ustedes quieren no hacemos el corte porque tenemos acá precisamente a mi querida Lali a ella la abrazo porque siempre siempre la abrazo porque la adoro porque es una luchadora porque la verdad es que es un ejemplo de mujer es un ejemplo de militancia y y es un ejemplo de una mujer que lucha por la inocencia y la libertad de su marido ella es la esposa claro de Julio De Vido ¿cómo estás Lali? bien ¿cómo te va Nacho? ¿cómo estás? un lindo día hoy la verdad es un día de emoción es un día de que te hagan un mimo con un reconocimiento que siempre es bienvenido y bueno justo recién hablaba con unos compañeros creo que recibí más abrazos y más cariño desde octubre del 2017 hasta ahora que en toda mi vida he conocido la verdad que gente maravillosa que me acompañó en esta militancia creo que me siento realmente militante y me siento realmente peronista desde ese día antes era como la señora del gran peronista pero ahora bueno me tocó militar militar para que se reconozca que la privación ilegítima de la libertad de mi marido y porque también creo que nos debemos un memoria verdad y justicia para este periodo de la historia y para lo que quisieron ocultar y olvidar de lo que fue la gestión de los últimos 12 años peronistas en nuestro país estos neoliberales estos conservadores que nos están gobernando en este último tramo le preguntaba a Rusconi respecto de las expectativas que podíamos tener quienes hemos luchado tanto y te hemos acompañado en todos estos años de lucha las expectativas que se podían tener con respecto a esta consigna de navidad sin presos políticos él estaba por cierto bastante bastante optimista mira yo creo que más que una navidad sin presos políticos creo que no puede haber un recambio institucional con presos políticos porque entonces los presos políticos dejan de ser del régimen macrista creo que esto tiene que resolverse muy interesante esa mirada creo que este tema de los presos políticos tiene que resolverse ahora creo que esta cobertura que ha tenido el tema de las prisiones preventivas por parte de la comisión bicameral de monitoreo de la aplicación del código procesal penal no es más que un blindaje más a Macri pero si creo que tanto el pronunciamiento de la ONU digamos que de García Sallano en relación a la cooptación del poder judicial por parte del poder ejecutivo y en ese sentido el restado de independencia o la falta de independencia del poder judicial es una señal clara de que hay irregularidades y hay armado de causas todo el armado y el entramado para privar de libertad a los opositores políticos lo estamos viendo y viviendo con lo que está pasando en la causa de Dolores que es digamos el hilo conductor y del que tenemos que tirar para desentrañar espionaje ilegal peritos truchos bueno todo el armado de causas que han derivado en esta persecución y prisionización de Julio concretamente y de todos los presos políticos yo creo que nos debemos un recambio institucional sin presos políticos y creo que por eso tenemos que pelear el otro día hicimos como un testeo a partir de esta campaña libertad sin presos navidad sin presos políticos y esto de nadie suelta la mano de nadie y te puedo asegurar que la mayoría de los audios iban en el sentido de ya tiene que haber decisiones profundas sobre lo que está pasando en relación a las privaciones ilegítimas de la libertad y aparte de eso en relación a la inocencia de Julio la única imputación que tiene es haber sido ministro de Néstor y de Cristina Kirchner y me parece que eso no es un delito claro que no es un delito Lali te agradecemos mucho gracias a vos Nacho mis cariños de siempre a Julio seguimos nosotros por acá en cualquier momento vemos allá un personaje un compañero queridísimo que creo que va a tener un protagonismo central en esta etapa de gobierno que se viene aunque él lo niegue veremos si podemos hablar con Eduardo Valdés ya volvemos